El primer día de la luz La luz la llamó día y a las tinieblas noche El segundo día Dios dijo Haya un firmamento en medio de las aguas Que las separe unas de otras Y llamó Dios al firmamento cielo El tercer día Dios creador volvió a hablar Cúntense las aguas de debajo de los cielos En un solo lugar y aparezca el suelo seco Dios se llamó al suelo seco tierra Y a la masa de agua mar Y vio Dios que todo era bueno Entonces dijo Que produzca la tierra pasto, hierba, árboles, frutos y semillas El cuarto día Dios dijo Que haya maestros en los cielos que diferencien la noche del día Y sirvan como signos para comprender Las estaciones, los días y los años El quinto día Dios creador sintió la tierra solitaria Y juntando su voluntad y su palabra dijo Que revoloteen aves sobre la tierra Y se llenen las aguas de seres vivientes El sexto día la palabra de Dios Se escuchó por todos los rincones de la tierra Pues el dio vida a todos los animales existentes Diciendo Produzca la tierra a animales de todas las especies Y se escuchó por todos los animales Se escuchó por todo el camino Y no se escuchó por primera vez O sea la tierra Y como su 보�צco Es carnaquita En Pirates Y se escuchó por todo el camino y siempre me evitar Quinta Deja Que El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios Padre luego pensó que no era bueno que el hombre estuviera solo Fue así como le provocó un sueño profundo Y sacó del cuerpo del hombre material para hacer a su compañera El hombre sorprendido ante la presencia de la mujer exclamó Esta si es carne de mi carne y huesos de mis huesos Dios Padre haciendo a la mujer parte del hombre Los volvió pareja y semejantes para que compartieran la vida y todo el esplendor de la creación Entonces Dios les dijo Tengan muchos, muchos hijos Pueblen el mundo y gobiernenlo Así fueron creados por la bondad de Dios Padre El cielo, la tierra, los mares, los ríos, los astros Todas las plantas, los animales, el hombre y la mujer El séptimo día Dios lo declaró sagrado Porque este día descansó de todo su trabajo El creador Adán, es decir, el hombre Vivía feliz con su mujer En el jardín del Edén que Dios había creado para ellos Pero, un día el demonio bajo la figura de la serpiente ¿Es cierto que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles de este jardín? No Podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín Menos de este árbol Dios nos ha dicho No coman ni toquen este árbol porque pueden morir De ninguna manera morirán Al contrario Si comen de los frutos de este árbol Ustedes serán como Dios Conocerán el bien y el mal Mujer, no sientas miedo Toma el fruto y compártelo con tu esposo Adán y su mujer se escondieron para que Dios no los viera Mas Dios supo que habían infringido la ley ¿Han comido acaso de los frutos del árbol del bien y del mal que les he prohibido? Dios dictó sentencia sobre Adán y su mujer Eva Que quiere decir madre de todo ser viviente Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso Maldijo al demonio en forma de serpiente Y cerró el camino que conduce al jardín Solamente el Mesías Enviado por Dios Padre Mostraría de nuevo a los hombres El sendero del paraíso De la felicidad Y de una vida eterna junto a Dios Lejos del jardín La vida de Adán y Eva No fue fácil Adán tuvo que trabajar muy duro Para sacarle frutos a la tierra Y Eva cuidaba de su hogar Y de sus hijos Adán y Eva A sus dos primeros hijos Los llamaron Caín y Abel Caín se interesaba por las plantas Su crecimiento y su utilización Con el paso de los años Se dedicaría a labrar la tierra Abel por su parte Gustaba más de los animales Y de su domesticación Por ello se convertiría en pastor Abel disfrutaba de su labor de pastor Cuidaba bien de sus ovejas Y ofrecía a Dios Siempre lo mejor de sus rebaños Caín solo veía las dificultades Del ser labrador Mantenía una mala actitud Que le impedía ver las bendiciones Que Dios día a día le brindaba Abel ofrecía lo mejor de sus corderos a Dios En cambio Caín ofrecía lo peor de sus cosechas Dios se agradaba con la ofrenda de Abel Y se desagradaba con las ofrendas de Caín Caín envidiaba a Abel Por la aceptación que tenía Frente al Padre Dios Caín envidiaba tanto a Abel Que un día lo invitó a dar un paseo Y cuando estaban solos en el campo Caín atacó a su hermano Acabando con su vida ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano Que has derramado sobre la tierra Me pide a gritos justicia Andarás errante y vagabundo Sobre tierra árida y estén Caín cargó toda la vida con su culpa Y habitó el país de Not Al oriente del Edén Adán y Eva tuvieron un tercer hijo Cuyo nombre fue Zed Zed y Caín tuvieron hijos Y estos hijos otros hijos Y ellos fueron padres de hijos e hijas Y estos hijos fueron abuelos De este modo los hombres poblaron Y se multiplicaron en la tierra Dios al igual que Noé Veía con tristeza como los hombres se hacían víctimas del mal Y se olvidaban de él Solo Noé se mantenía justo frente a los ojos del Padre Dios Mandaré un diluvio que acabará con todos los hombres Y su maldad sobre la tierra Sin embargo He visto la bondad en tu corazón Y he decidido salvarte junto con tu esposa Tus hijos y tus nueras Construirás un arca con las medidas que te daré Y allí llevarás una pareja de cada uno de los animales Que existen sobre la tierra Y de los que vuelan por los cielos Obedeciendo la palabra de Dios Noé junto con sus hijos Sem, Cam y Jafet Construyeron el arca Y dentro de ella Subió macho y hembra de cada especie de animal terrestre Y aéreo Llovió durante cuarenta días Y cuarenta noches Las aguas crecieron tanto Que taparon las montañas más altas Aves Reptiles Animales domésticos y salvajes Hombres y mujeres Todos murieron Solo sobrevivieron por la voluntad de Dios Noé Y los que estaban con él en el arca La lluvia cesó de caer sobre la tierra Pero las aguas tardaron en bajar Ciento cincuenta días Noé Para saber si la tierra estaba seca Soltó un cuervo Mas este nunca regresó Luego soltó una paloma Que rápidamente regresó Porque no encontró ningún lugar en donde descansar Con la esperanza viva Noé soltó por segunda vez Una paloma Y esta regresó Con una rama de olivo en el pico Que indicó a los ocupantes del arca Que muy pronto podían desembarcar Pues ya se estaba secando la tierra El arca descansó sobre el monte Ararat Y Dios dijo a Noé Sal del arca junto con tu familia Todos los animales Y pueblen la tierra Nunca más mandaré un diluvio sobre la tierra Y como señal de esta alianza con el hombre Y con todos los seres vivientes Pondré mi arco en las nubes Los hijos de Noé tuvieron numerosos hijos Estos se casaron y tuvieron hijos también Las familias se repartieron en pueblos y naciones Que se dispersaron por toda la tierra Poblándola nuevamente Antes de que las naciones se dispersaran Los hombres de un gran pueblo Asentado en la región del Sinar Pensaron en construir una torre Tan alta Que subiera hasta el cielo Y tocara la casa de Dios Más la soberbia de aquellos hombres Les molesta a Dios Padre Y él confunde sus lenguas ¿Qué es eso? ¿Qué preocupo? Yo quiero hablar con vos Es que sé Pero no comprendo lo que dicen ¿Qué ha pasado? Ya llegó Yo no entiendo ningún idioma de estos Al no poder comprenderse Los hombres abandonaron aquella ciudad Buscaron nuevas tierras Y construyeron nuevas naciones A este lugar A este lugar se le llamó Babel Porque allí Dios confundió el lenguaje De los habitantes de la tierra De la descendencia de Sem Hijo de Noé Nació un gran hombre Llamado Abraham Él vivía en la tierra de Harán Hasta que un día Dios le habló Deja tu país Y anda a la tierra Que yo te mostraré Abraham Su esposa Sarai Su sobrino Lot Las personas a su servicio Y sus rebaños Salieron de Harán En busca de la tierra Que Dios les había prometido Abraham Atravesó la tierra de Canaán Y llegó hasta Siquem Allí levantó un altar Esta tierra de Canaán La daré a tus descendientes Que así sea Es una hermosa y fértil tierra señor Hubo tiempos de hambre Abraham Su familia y acompañantes Viajaron hasta Egipto Para aprovisionarse En su camino de regreso Abraham y Lot Tuvieron problemas Y decidieron separarse Lot se fue a vivir A la llanura del Jordán Cerca de la ciudad de Sodoma Donde la gente Cometía horribles pecados En contra de Dios Padre Abraham continuó Hasta la ciudad de Hebrón En Canaán Y allí vivió Por mucho tiempo Abraham llevó Una vida buena A los ojos de Dios Y sus rebaños crecieron Sin embargo Su esposa Sarai No le había dado hijos Mas un buen día Haré alianza contigo Y con tus descendientes Desde este momento Te llamarás Abraham Porque serás padre De muchas naciones Y Sarai tu esposa Serás Sara Ella te dará un hijo A quien pondrás por nombre Isaac Tú guardarás mi alianza Y yo seré Dios de los tuyos Dios me ha hablado Desde ahora Me llamaré Abraham Y tú Sara Tendrás un hijo Y lo llamaremos Isaac ¿A mi edad Seré madre? Dios Así lo ha dicho Las ciudades de Sodoma Y Gomorra Han caído en gran pecado Y por ello serán acabadas Señor Y si existieran Veinte personas Justas y buenas ¿Destruirías Las ciudades de Sodoma Y Gomorra? Si existieran Veinte personas justas No las destruiría Y si tan solo Fueran diez justos No las destruiría Enviaré a mis ángeles A buscar hombres justos Si llegasen A encontrar unos pocos Yo no acabaría Con estas ciudades Los ángeles Buscaron dentro De las ciudades De Sodoma Y Gomorra Pero no encontraron Ningún nombre justo No sólo Minus NS No sólo Los ángeles comunicaron a Lot que la ciudad sería destruida Dios tuvo compasión por Lot y dejó que abandonara la ciudad y se pusiera a salvo con su familia Advirtiéndole por medio de un ángel que no debería mirar hacia atrás Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra La mujer de Lot no dominó su curiosidad, miró hacia atrás e inmediatamente quedó convertida en estatua de sal Luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra vino un periodo de calma Y tal como lo anunció el señor Abraham, Sara tuvo a su avanzada edad un hermoso hijo, al que llamaron Isaac Él era la alegría de sus ancianos padres Pasó el tiempo y una noche, Dios quiso probar a Abraham, pidiéndole a su único hijo, Isaac Toma a Isaac, tu hijo amado Y sobre un cerro en la tierra de Moriah, ofrécemelo en sacrificio Abraham siente gran dolor al ofrecerle a Dios su único hijo Más el respeto y el amor que siente hacia el señor, lo hacen continuar con el sacrificio Detente, Abraham No toques al niño Has obedecido mi voz Y yo bendeciré tu descendencia que será tan extensa como estrellas hay en el cielo Te doy gracias por tu gran bondad, señor Abraham, junto con su esposa, hijo y las personas que lo seguían Se dirigió a Berseba Y allí contando con la protección de Dios Padre Estableció su residencia definitiva Abraham ya era muy viejo Y su hijo Isaac había crecido Él pensó en buscar una buena esposa para su hijo Abraham quería tener muchos nietos para que heredaran la tierra de Canaán Tierra que Dios Padre le había prometido para sus descendientes Abraham envió a uno de sus sirvientes a la tierra de sus antepasados La ciudad de Nacor, en Mesopotamia Guiado por Dios El sirviente se detuvo junto a una fuente de agua Y encontró allí a Rebeca Bisnieta de un hermano de Abraham Rebeca abandona su tierra y a sus parientes Y se casa con Isaac, en la tierra de Canaán Isaac y Rebeca, después de una larga espera Fueron bendecidos por Dios con dos mellizos Esaú y Jacob Al crecer, Esaú se convirtió en un gran cazador Y Jacob, en un hombre tranquilo y apacible Rebeca prefería a Jacob Mas Isaac tenía preferencia por Esaú Quien por ser el primero que había nacido Era considerado como primogénito y heredero de los bienes Y del poder de su padre Cierto día, Esaú llegó a la carpa de Jacob Cansado y con mucha hambre Era tanto el apetito de Esaú Que cambió sus derechos de primogénito por un plato de lentejas Rebeca nos enteró del cambio de derechos entre Esaú y su hermano Jacob Y por ello, aprovechando que Isaac con los años había perdido la vista Logró que él diera la bendición a Jacob Haciéndolo pasar por Esaú Al darle esta bendición Lo reconoció como heredero de todo su poder Al saber que había perdido la bendición de su padre Esaú se enfureció con Jacob Temiendo por la vida de Jacob Rebeca lo envió a Mesopotamia donde su tío Labán En Mesopotamia, Jacob se casó y tuvo doce hijos Pero aunque fue próspero en esta tierra Extrañaba la tierra de Canaán Donde había quedado la tumba de su padre Con el tiempo, Jacob quiso volver a Canaán Pero tuvo miedo de enfrentarse con su hermano Dios, conocedor del temor de Jacob Le envió un ángel para que luchara con él Y le mostrara la fortaleza física y espiritual que poseía Luchó toda la noche con el ángel Hasta cuando entró el amanecer de un nuevo día Y en adelante ya no te llamarás No serás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y saliste vencedor. Jacob, ya seguro de sí mismo, tomó el camino hacia Canaán, junto con su familia y toda la gente que lo acompañaba. Jacob se reconcilió con su hermano Esaú, y cada uno se estableció en un territorio diferente, pues sus familias y ganados eran muy extensos. Fue así como después de tanto tiempo, estos hermanos se reconciliaron y vivieron en paz. Jacob se iría a vivir a la tierra de Siquem, y allí viviría por un tiempo. Jacob, llamado por Dios Israel, vivía en Mambré, ciudad de Hebrón, con sus once hijos, de los cuales sentía un aprecio especial por el menor, cuyo nombre era José. A él le había regalado una hermosa túnica con mangas y con colores del arco iris. Sus hermanos sentían envidia hacia José, y les molestaba el amor que su padre le expresaba. Cierto día, Jacob envió a José al lugar donde se encontraban sus hermanos pastando los rebaños. José partió sin demora. Sus hermanos al ver llegar a José, fueron cegados por la envidia, y acordaron librarse de una vez por todas de su hermano menor. Fue así como lo vendieron en calidad de esclavo a unos mercaderes que se dirigían a la tierra de Egipto por veinte monedas de plata. José sintió mucha tristeza al verse vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y al no saber qué suerte le esperaba, mas no se desesperó, sólo oró en silencio mientras caminaba. Confió en que el Señor nunca le quitaría su protección. Luego que José se alejara con la caravana de comerciantes, sus hermanos mancharon su túnica con sangre de un cabrito, e inventaron una historia para contarla a su padre. Al regresar a la casa de su padre, los hermanos de José le dijeron que el muchacho había sido muerto por una fiera. Mas al ver el dolor que su padre expresó con la terrible noticia, se sintieron muy arrepentidos por su acción. Ya en Egipto, José fue vendido a Putifar, hombre de gran poder, y estuvo largo tiempo bajo su servicio, mas la esposa de Putifar se fijó en José, y quiso que él le diera amor. José no cedió ante los propósitos de la mujer, ya que iban en contra de las leyes de Dios. La mujer se enfureció por el desprecio de José, y lo acusó falsamente de que él la había atacado. Por esta razón, José fue puesto en la cárcel durante un largo tiempo. Aún en la cárcel, Dios nunca desamparó a José, e hizo más fuerte su poder de interpretar los sueños. Por este particular poder fue llamado por el faraón, quien había tenido un extraño sueño, y deseaba conocer su significado. Soñé que estaba parado a la orilla del Nilo. De pronto subieron del río siete vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pastar. Detrás de ellas vinieron otras siete vacas, feas y flacas, que se comieron a las gordas, y quedaron igual de flacas. Dios, por medio de un sueño, ha anunciado al faraón lo que va a ocurrir. Las siete vacas gordas que viste en el sueño, significan siete años de abundancia. Las otras siete vacas feas y raquíticas, son siete años de sequía y hambre, que vendrán sobre toda esta región. Ya que Dios te ha dado sabiduría, eres el más indicado para ponerte al frente de mi país. Serás el segundo en poder. Te autorizo para que gobiernes y logres que mi pueblo no pase hambre en los siete años de sequía que vendrán. José ocupó el cargo de gobernador y ordenó almacenar gran cantidad de alimentos en cada una de las ciudades de Egipto durante los siete años de abundancia. Tal como lo había profetizado José, llegó una terrible sequía a la región y hombres y mujeres acudieron a él en busca de los alimentos que había hecho almacenar durante los años de abundancia. El hambre llegó también hasta el país de Canaán y tocó en Hebrón a la familia de Israel que al saber que en Egipto había alimento, envió a sus hijos en busca de trigo. Jacob, llamado por Dios Israel, se quedó con su hijo más pequeño, Benjamín, por temor a que le sucediera algo malo como a José. ¿Pero cómo? Si son mis hermanos, me acercaré para saber si han cambiado. No me reconoces. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo. Somos hijos de Jacob, más conocido como Israel. Éramos dos hermanos, pero uno de nuestros hermanos murió y el pequeño quedó en casa con nuestro padre. Yo creo que ustedes son espías de otro reino. Detendré a uno de ustedes. No, por favor, no lo hagas. A ustedes les daré trigo suficiente para que lleven a Canaán. Mas, deberán traerme a su hermano más pequeño y yo les devolveré a su otro hermano prisionero. No somos espías. Pero señor... ¡Silencio! Marchen ahora mismo antes de que me arrepienta. Han vuelto. Ahora sabré que quieren sus corazones. Señor, hemos traído a nuestro hermano más pequeño como nos has ordenado, pero por favor, no le hagas ningún daño, pues nosotros y nuestro padre sufriríamos mucho. Veo que han cambiado. Ahora deben saber que yo soy José, el hermano que ustedes vendieron como esclavo. Fuimos demasiado egoístas. Perdónanos, José. Perdónanos. Los he perdonado, pues Dios me ha bendecido en esta tierra y ahora tengo una familia y abundancia de alimento. Aún quedan cinco años de sequía y muchos hombres morirán de hambre. Traigan a mi padre y a sus familias. Yo les daré la región de Gosén y allí podrán vivir tranquilos. Así lo haremos, José. Israel se sintió feliz al saber que José vivía en Egipto y junto con su extensa familia y sus rebaños abandonaron la tierra de Canaán y ocuparon las tierras de Gosén en Egipto. Israel vivió sus últimos días en Egipto. Mas pidió que a su muerte lo llevaran de nuevo a Canaán y los sepultaran en la cueva de Macbela cerca a la tumba de Abraham y de Isaac. Todos sus hijos y sus familias lo acompañaron y luego volvieron a Egipto donde se convirtieron en un pueblo numeroso, el pueblo de Israel. Transcurrieron más de cuatrocientos años. El pueblo de Israel creció, volviéndose numeroso y próspero en tierras egipcias. Entretanto, el gobierno de Egipto estuvo a cargo de varios faraones que poco a poco cambiaron su pensamiento con respecto a los israelitas. Uno de tantos gobernantes temiendo que los israelitas llegasen a hacer guerra contra los egipcios y se apoderaran de la nación por ser un pueblo tan grande y numeroso decidió hacerlos esclavos. Pero la protección de Dios sobre su pueblo hacía que entre más esclavizaran y maltrataran los egipcios a los israelitas, estos más aumentaban. Frente a esta situación, el faraón ordenó que arrojaran al río a todos los niños de los hebreos que nacieran a partir de esa ley, dejando con vida solo a las niñas. En estas condiciones nacería un niño hebreo al que Dios escogería para librar al pueblo de su esclavitud. La madre de aquel niño, luego de cuidarlo por tres meses y viendo que no podía ocultar más al pequeño, lo puso en una canastilla y lo dejó entre los juncos a orillas del río Nilo. Luego encomendó a su hermana para que estuviera al tanto del chiquillo. Se ve que es un niño hebreo. Debe estar hambriento. ¡Oh, sí! ¿Le parece bien que llame a una nodriz hebrea que le dé pecho? Ve por ella. Cuídalo, cuando esté más grande lo adoptaré. Se llamará Moisés porque yo lo he salvado del agua. Dios Padre permitió que Moisés fuera protegido por su propia madre y que el corazón de la hija del faraón lo protegiera. Moisés creció sabiendo que era hebreo. Conoció a fondo la vida y el pensamiento de los egipcios. Mas nunca adoró a un dios diferente al que le había enseñado su madre hebrea. Un día Moisés no soportando más la humillación de los egipcios a sus hermanos de raza y de religión Moisés sabía que la ley egipcia lo condenaría a muerte por su enfrentamiento con el guardia. Por esto huyó a la región de Madian. Allí tomó una mujer como esposa de nombre Séfora. Tuvo un hijo a quien llamó Gerson y empezó a vivir una vida humilde como pastor. Gracias por ver el video. Moisés Quítate el calzado porque la tierra que pisas es sagrada. Yo soy el dios de tus antepasados. He escuchado las súplicas del pueblo hebreo que sufre por la esclavitud a la que han sido sometidos por los egipcios. Te enviaré ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Pero, ¿quién soy yo para liberar a los israelitas de su esclavitud? No debes preocuparte porque yo estaré contigo. ¿Y cómo diré al pueblo que se llama el dios de nuestros antepasados? Yo soy el que soy y tú dirás a los israelitas. Moisés, yo soy. Me ha enviado a liberarlos. Como prueba que yo te he enviado estará tu bastón. Arrócalo al suelo en presencia del faraón. Si no te hace caso a la primera señal, lo hará a las otras. Ve a Egipto y busca a tu hermano Aarón. Él te ayudará. Moisés, de acuerdo a lo dicho por Dios, partió junto con su esposa y su hijo más pequeño, más en el camino. ¿Quién eres tú? Aarón, hebreo, hijo de Amrán y Jochabed. ¡Hermano! ¡Soy yo, Moisés! ¡El Señor me ha traído hasta aquí! Dios me ha encomendado una dura tarea, Aarón. Y te ha enviado para que me ayudes. Te explicaré todo en el camino. Debemos llegar cuanto antes a Egipto. Traemos un mensaje de nuestro Dios para el faraón. ¿Y no puede esperar? El Señor nuestro Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren. Yo no conozco a tu Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Debes temerle. ¡Gracias! 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 No temo a su Dios Y no dejaré ir a los israelitas al desierto para que lo adoren Váyanse, su presencia me molesta Prepárate para afrontar el poder de nuestro Dios El Señor dijo a Moisés Ve mañana temprano a ver al faraón y llévale de nuevo mi orden El Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado para decirte Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto o conocerás mi poder ¿Y qué harás ahora? ¿Aparecerás otra serpiente? Nunca liberaré a tu pueblo, aunque tenga que bañarme en sangre Lo harás o el poder de mi Dios caerá sobre ti y tu gente No temo a tu Dios Siete días después, el Señor pidió a Moisés que volviera a hablar con el faraón El Señor mi Dios ha dicho, dile al faraón Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren Porque si no los dejas ir, yo te castigaré Jamás lo permitiré Ya lo veremos Deja ir a mi pueblo o vendrán cosas terribles sobre ti y tu país ¡No! Mi Dios te ordena que liberes a mi pueblo antes de que sea demasiado tarde Nunca lo liberaré, seguirán siendo mis esclavos El Señor ha dicho que esta noche El ángel de la muerte se llevará al primogénito de cada familia egipcia ¿Y qué haremos ahora? Cada familia hebrea tomará un cordero Comerán su carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura Con la sangre del cordero pintarán las puertas Esta señal protegerá a los hijos primogénitos hebreos Este día será conmemorado por siempre Será el día de la Pascua ¿Inhala? 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Mi adorado hijo... Váyanse, apártense de mi gente Ustedes y los israelitas Vayan a adorar al señor tal como dijeron Llévense todas sus pertenencias Nunca vuelvan Rueguen a su Dios por mí ¿Y cómo nos guiaremos en el desierto? El señor nos orientará Observa ¿Y qué haremos ahora? No tengas miedo El señor no nos abandonará El faraón viene tras nosotros El señor reina por toda la eternidad Los israelitas en el desierto Caminaron por un largo tiempo Mas el Padre Dios nunca los descuidó Y cuando tuvieron hambre Hizo llover maná sobre ellos Les dio carne de codornices Les hizo brotar agua de las rocas Y les concedió victoria sobre los amanecitas Dios llamó a Moisés al monte Sinaí Para darle su ley El pueblo de Israel lo aguardó con temor El señor nuestro Dios Que nos ha sacado de la tierra de Egipto Hoy él ha hecho un pacto con nosotros Él ha dicho Yo soy el señor tu Dios No tendrás otros dioses aparte de mí No harás mal uso del nombre del señor tu Dios Acuérdate de santificar el día de reposo al señor Honrarás a tu padre y a tu madre No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio No desearás la mujer de tu prójimo El señor nos ha dado su ley para que sea cumplida Con estos mandamientos Dios quiso que el pueblo de Israel Entendiera que debe amar a Dios sobre todas las cosas Y a su prójimo como a sí mismo Las leyes de Dios fueron guardadas en un cofre y puestas en una tienda Y cada vez que los israelitas querían hablar con Dios Iban a este lugar que fue llamado por Moisés La tienda del encuentro con Dios Ya he cumplido con mi misión Dios me ha permitido ver la tierra prometida desde el monte Nebun Aunque sé que no llegaré a vivir en ella El pueblo que he guiado durante tantos años por el desierto lo hará Yo designaré a un gran hombre llamado Josué Para que los lleve hasta la tierra que Dios nos ha señalado El señor colmará de bendiciones a todo el pueblo de Israel Moisés murió en la región de Moab Nunca más existiría un profeta como él Al que el señor le hablara cara a cara Y le otorgara tantos poderes Por aquellos tiempos Palestina La tierra que los hebreos llamaran Canaán Era gobernada por el rey Herodes el Grande Mas él como todo su pueblo Estaban sometidos al imperio romano ¿Hay espacio para dos forasteros? No El emperador de Roma César Augusto Había promulgado un edicto Por el cual se ordenaba realizar un censo en toda Palestina Los ciudadanos debían censarse en el pueblo de donde fuera oriunda su familia Por esta razón José llegó a Belén junto con su esposa María Que estaba a punto de dar a luz En esa pesebrera podrán quedarse Pues no creo que encuentren otro lugar Ha llegado mucha gente por el censo Gracias El nacimiento de mi hijo está cerca María Recuéstate aquí donde estaba el buey Así tendrás su calor Creo Soy la madre del salvador El infinito en brazos de una madre El todopoderoso indefenso Dios nacido niño No tengan miedo porque les traigo una buena nueva Hoy en Belén en el pueblo de David Ha nacido el salvador en un pesebre Vamos a ver Acabo de nacer Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Vamos a Belén a ver que ha pasado Vamos a conocerlos Vamos Sí 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 Vamos 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 a conocernos Estás hambriento Dormilón No te preocupes Tu desayuno está listo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo No temas Bendita eres entre todas las mujeres Porque quedarás embarazada Y tendrás un hijo al que pondrás por nombre Jesús Quien será llamado el Hijo del Altísimo Y Dios lo hará rey como a David Jesús Ese será tu nombre Pero por ahora lo llamaremos Dormilón Día y noche todo el tiempo brilla esa estrella La estrella del Mesías La estrella del Rey de los Judíos ¡Tonterías de la gente! Yo soy Herodes El único rey de los judíos ¿Y los sabios de oriente que buscan al niño rey? ¿Por qué demoran si el verdadero rey ha enviado por ellos? ¿Están acaso desconociendo mi autoridad? ¡Muévete y tráelos inmediatamente a mi presencia! Todo lo que me han contado sobre el nacimiento del Mesías es maravilloso Vayan a Belén y encuentren al niño Después vuelvan a mi palacio y avísenme Quiero ir a adorarlo Luego de un largo trayecto Los magos de oriente llegaron hasta el niño Y alegrándose mucho por su encuentro Le ofrecieron oro, incienso y mirra Después de conocer todo sobre la profecía Partieron por otro camino Sin avisarle nada a Herodes Pues en sus sueños fueron advertidos De las malas intenciones del rey Ya ha pasado el tiempo y los sabios de oriente no volvieron Estoy seguro que encontraron al niño El niño rey ¡No puedo permitirlo! ¡Yo soy el único rey! Por ello he tomado esta decisión ¡Quiero que hoy mismo Cada uno de mis hombres la cumpla! ¡Quiero que todo niño menor de dos años ¡Muera en Belén! Si usted nos ordenara enfrentarnos con el ejército romano Así consideráramos que iríamos a una muerte segura Lo haríamos orgullosos Pero matar niños inocentes, señor Permítame pedirle que reconsidere la orden ¡No reconsideraré nada! ¡Ustedes cumplirán mis órdenes! ¡Y el que se niegue será ejecutado! ¡Esta misma noche! ¡Todos los niños deben morir! ¡Avise inmediatamente a todos los soldados que marchen a la ciudad de Belén! Yo sé que es muy tarde y te gustaría estar durmiendo en tu cunita Pero debemos salir ahora mismo Un ángel le ha dicho a tu padre José Que debemos partir a Egipto porque algo terrible va a pasar No te asustes Yo te cuidaré Ahora duerme Vengo de la ciudad de Belén Allí los soldados por orden de Herodes Han asesinado a todos los niños menores de dos años Tu hijo puede correr la misma suerte Es mejor que huyas al desierto Los soldados vienen para acá Mi hijo ¿Qué haremos? Vienen para acá ¡Rápido! ¡Escondámonos en las peñas! ¿Y ahora qué te ocurre? Cada vez estás más viejo Aquí solo hay rocas ¡Adelante! Parece que la huida le ha abierto el apetito Debemos tomar el sendero del desierto para llegar a Egipto No es seguro para el niño que nos quedemos aquí María, José y el niño vivieron por un tiempo en Egipto Pero luego regresaron a Nazaret Cumpliendo con la profecía de que Jesús sería llamado el Nazareno Jesús, deja ya de jugar Es el momento de irnos La Pascua ha concluido y debemos regresar a Nazaret Pero mamá, yo quisiera quedarme más tiempo aquí Me gusta Jerusalén El próximo año vendremos de nuevo para la Pascua Pero hoy debemos partir Busca el grupo de tu padre y únete a él Yo saldré con el grupo de mujeres Bueno Gobierno delmund No 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 ¿Jesús no viene contigo? No. Yo creí que venía en la fila con las mujeres. Oh, se ha perdido. ¿Dónde puede estar? Devolvámonos por el camino hasta Jerusalén. Es posible que venga con otras personas. José y María buscaron insistentemente al niño por el camino, hasta la ciudad de Jerusalén, y nadie les daba razón del niño. Pero cuando ya se sentían desfallecer... ¿Qué sucede? Un niño prodigioso. Lleva tres días hablando con los doctores de la ley. ¡Oh! ¡Jesús! Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando angustiosamente. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que atender los asuntos de mi padre? ¡Oh, Jesús! A veces no te comprendo. María, José y el niño volvieron a Nazaret, y allí Jesús siguió creciendo en cuerpo y mente. ¿Quién soy yo? Si soy el Mesías o el profeta Elías. Y yo debo responderles que yo soy Juan el Bautista. Y soy una voz que grita en el desierto, ¡Ábranle camino al Señor! Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que viene después de mí, que los bautizará con fuego, y al que yo no merezco ni desatarle la correa de sus sandalias. Yo debería ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Sí, Juan. Pero es necesario que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Este es mi hijo amado, a quien he elegido. Tanto tiempo en este desierto. ¿Tienes hambre? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en panes? Está escrito que, no sólo de pan vivirá el hombre. Si deberás, eres el hijo de Dios, tírate. Pues está escrito que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Recuerda que también está escrito que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Yo te daré esto y más, si te arrodillas y piadoras. Vete, Satanás, porque en la Escritura dice, Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo a Él. Adora Himas, ¿para qué no ponerte? Adora al Señor Vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres Con gusto iremos contigo, señor Tú eres Simón, pero serás llamado Pedro Así será, señor Pedro, Andrés, síganme Juan, Santiago Maestro Síganme Gracias por ver el video ¿Has notado que se acabó el video? Y que los novios están angustiados por no poder atender a los invitados Sí ¿Por qué me dices esto? Sabes que mi hora no ha llegado, madre Hijo, los novios pasarán una gran pena delante de todos los invitados Está bien Hagan todo lo que mi hijo les ordene Llenen las tinajas de piedra con agua Luego sirvan de allí una copa y llévenla al encargado de la fiesta ¡Qué vino más exquisito! En verdad es el mejor vino que he probado Todo el mundo sirve el mejor vino primero Más tú lo has dejado para lo último Fue Jesús quien convirtió el agua en vino ¡Oh! ¡Es un milagro! Y a Galilea junto con sus discípulos A los que llamó apóstoles Ellos eran Simón Pedro Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago hijo de Alfeo Simón el Celote Judas hijo de Santiago Y Judas Iscariote Jesús predicaba y curaba a los enfermos Los seguían multitudes Papá ya estamos al frente del maestro Señor Solo tú puedes devolverme la visión Ten compasión de mí Recobrarás tu visión Tu fe te ha salvado Puedo ver Veo Gracias señor Gracias Señor Has traído la luz a mis ojos Y felicidad a mi corazón Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual Pues el reino de Dios les pertenece Bienaventurados los que están tristes Pues Dios les dará consuelo Bienaventurados los de corazón humilde Pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios Pues Él hará compasión de ellos Bienaventurados los que tienen compasión de otros Pues Dios tendrá compasión de ellos Bienaventurados los de corazón limpio Pues ellos verán a Dios Bienaventurados los que buscan la paz Pues Dios los llamará hijos suyos Pero a ustedes que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los insultan Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes Después de hablar esa tarde a la multitud Jesús partió con sus discípulos a Cafarnaún Para continuar con su misión Durante el camino Jesús curó a muchos enfermos Dio vista a los ciegos Y enseñó con sus palabras Agradezco el que hayas aceptado mi invitación Y estés compartiendo con nosotros la mesa Discúlpanos Jesús No sé cómo esta mujer vulgar ha venido a importunarnos Te preguntaré algo Simón Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no le podían pagar El prestamista les perdonó la deuda Ahora dime ¿Cuál de ellos le amará más? Me parece que el hombre a quien más le perdonó Tienes razón ¿Ves a esta mujer? Ella ha bañado con lágrimas mis pies Y luego los ha secado con su cabello Tú no has lavado ni has derramado perfume sobre mis pies Como ella lo ha hecho Por eso te digo Que sus muchos pecados le son perdonados Porque ha amado mucho Tus pecados te son perdonados Por tu fe ha sido salva Después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas Proclamando y anunciando el pueblo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!